A mano armada, hombres en motocicleta asaltaron al conductor de una buseta de transporte público. En el momento en que se encontraba parqueado en el sector del Láser Cumbalar, el transportador fue intimidado con arma de fuego para despojarlo de un dinero que llevaba consigo y algunas prendas de gran valor. Este hecho se presentó hacia las 2 y 32 minutos del día y para la comunidad es este caso de gran preocupación, puesto que los delincuentes siguen el acecho de sus víctimas a cualquier hora del día sin mayor control de parte de las autoridades.